Relieves, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Con la incorporación de Canadá a un acuerdo comercial trilateral con Estados Unidos y México, concluyeron los diálogos para renegociar y actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994. Así, los tres países firmarán un nuevo tratado comercial que llevará por nombre USMCA, por sus siglas en inglés. Este acuerdo se selló la noche del domingo 30 de septiembre, al límite del plazo establecido por las leyes de comercio de Estados Unidos, que permitían al presidente Donald Trump realizar una nueva negociación comercial con sus socios de América del Norte. El presidente Enrique Peña Nieto mostró su beneplácito por el acuerdo alcanzado, a pesar de todas las dificultades y controversias, durante más de un año destira y afloja. El acuerdo Estados Unidos-México-Canadá dará continuidad, estabilidad y certeza a los intercambios entre los tres países y representa el inicio de una nueva etapa de las relaciones productivas y comerciales de nuestra región. A partir de este acuerdo, se abrirán nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para México, como parte de una América del Norte más competitiva, fuerte y próspera. La tensión que prolongó el debate era de orden político. La balanza se inclinaba más hacia Estados Unidos, pues Donald Trump necesitaba lograr el acuerdo para conseguir la reelección, pues una de sus propuestas rumbo a las elecciones del 2016, era renegociar el acuerdo que llegó a describir como el peor tratado comercial de la historia. Por esta razón, el mandatario estadounidense Donald Trump se mostró complacido con dicho acuerdo. Para mí es un honor darles a conocer que hemos llegado a un acuerdo. Se trata de algo nuevo. Para terminar y reemplazar al tratado de libre comercio norteamericano, conocido en inglés como el NAFTA. Con este nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. siempre estuve contrario al acuerdo comercial norteamericano, el NAFTA, porque para nosotros fue un mal acuerdo. Canadá preservará la resolución de controversias que regula casos de dumping o subsidios prohibidos, mientras que Estados Unidos obtuvo mayor apertura del mercado canadiense de lácteos y límites en el programa de leche clase 7. Finalmente, Canadá aceptó un cupo de 2.6 millones de vehículos exportados a Estados Unidos en el caso de que Trump imponga aranceles globales de 25 por ciento por motivos de seguridad nacional. Así se expresó el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Este es un acuerdo que cuando se promulgue será bueno para los trabajadores canadienses, bueno para los negocios canadienses y bueno para las familias canadienses. Es un acuerdo que elimina la incertidumbre para nuestros fabricantes e inversores y mejora los derechos laborales para todos los norteamericanos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador también señaló que el acuerdo comercial trilateral será benéfico para las partes. Estamos de acuerdo con la negociación que se llevó a cabo. Hemos estado muy pendientes, no hablamos mucho sobre este asunto porque se presentaron momentos de tensión, delicados, al final se aceptaron nuestras propuestas y debo de reconocer, insisto, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una actitud abierta, tolerante. Esta noche en el programa Relieves analizamos los pros y los contras del acuerdo Estados Unidos, México y Canadá. Esperamos sus comentarios y preguntas para los invitados que ya se encuentran en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa Relieves. En esta ocasión le saluda Lenica Ávila y les invito a quedarse aquí en la frecuencia de Radio Educación en el mil sesenta de su amplitud modulada. También ya sabe, si lo prefiere, puede escucharnos a través de nuestra dirección electrónica, que es triple W punto radioeducación punto edu punto MX. Y ya escuchó, esta noche reflexionaremos en torno al reciente acuerdo comercial que lograron los representantes de México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, hay que decir que aún falta que sea ratificado por los congresos de los tres países para que entre en vigor este tratado comercial trinacional. Y esta noche nos acompañan aquí en la mesa de análisis el maestro Abraham Vergara, el ex catedrático de la Universidad Iberoamericana, coordinador de las licenciaturas en finanzas y contaduría. ¿Cómo está Abraham? Muy buenas noches. Muy bien, gracias, muy buenas noches. También está con nosotros el maestro Gustavo Uruchurtu, él es catedrático de la UNAM, pero también es consultor en comercio exterior y negociador del Tratado Libre Comercio de América del Norte, de aquel de, ¿cuándo fueron las negociaciones? 1992, más o menos. 92, 93. De ese primer NAFTA Telecán. Muchísimas gracias, maestro. No, muchas gracias por la invitación y por estar aquí con tu público. Y también le damos la bienvenida nuevamente con muchísimo gusto a la doctora Leticia Armenta, ella es investigadora en economía del Instituto Tecnológico de Monterrey. Doctora, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le recordamos que tenemos una multilínea que es la cuarenta y uno cincuenta y cinco diez sesenta para que nos haga llegar sus comentarios y preguntas. También está nuestro perfil de Facebook Relieves mil sesenta AM para que nos haga llegar todos sus comentarios. Pues a ver, vamos a entrarle derechito al tema, maestro Uruchurtu, ¿cuáles son los principales cambios de este nuevo acuerdo comercial? Sobre todo que usted conoce muy bien el Telecán, el NAFTA, ¿qué tenemos ahora con el USMCA o TEMAC? Bueno, todavía no sabemos cómo va a quedar porque ya dijo el presidente electo que no le gusta el nombre, ¿verdad? Es que TEMAC. A mí tampoco. Sí, está medio horrible. Me gustaba más AMEC, pero que dicen que no se puede por la A. Entonces, bueno, vamos a ver cómo queda al final del camino. Este, yo creo que hay, bueno, el primer cambio es el nombre. Que está una complicación. Y yo creo que hay que tomar en cuenta una cuestión. Hay un cambio de nombre porque para el presidente Trump es importante cambiarle nombre, porque así puede ir con sus votantes y decir, terminé con el horroroso tratado de libre comercio del Telecán, que no servía para nada, y ahora traigo uno nuevo, que va a satisfacer las necesidades y que es el más bondadoso, y como dicen, el mejor tratado de libre comercio que hay. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces, el nombre es importante. Yo creo que hay varias cosas, este, relevantes, y lo primero, yo creo que es desde la perspectiva de la cual se quiere ver si fue, si podemos hablar de que se ganó o se perdió algo. Yo creo que se ganó en el aspecto de que tenemos un acuerdo. Yo creo que eso es lo principal. Que se perdió, pues desde el momento en que tenemos un tratado donde tuvimos que ceder cosas que ya habíamos ganado, pues entonces ya estamos hablando de que tuvimos una pérdida. Y la tuvimos nosotros y la tuvieron también los canadienses. Y sobre todo porque se impusieron, se impusieron varias cosas. Se habla de que es un triunfo porque las, las, las principales posiciones de Estados Unidos, que era que se acabara automáticamente el tratado a los cinco años, este, además de la regla de origen, estaba una cuestión de la estacionalidad de los productos agropecuarios, un tratamiento específico para las empresas de estado, este, para las investigaciones antidumping. La única que quedó al final del camino es la regla de origen, soy de la regla de origen de la industria automotriz. Principalmente están todas las demás que habrá que revisarlas con cuidado porque no sabemos cómo están todas, pero aquí la principal, la de la, de la regla de origen de la industria automotriz, porque el, bueno, pues al final de cuentas la industria siderúrgica era la que se buscaba proteger. Estados Unidos apretó muy fuerte la negociación. Apretó muy fuerte, en cuanto, en cuanto se, hubo un acuerdo con respecto a la regla de origen, empezó a fluir, a fluir las cosas, sí. Y es una regla de origen muy compleja, que abarca muchas cosas, este, por eso es que es tan complicada, ¿no? Se habla de, se sube el porcentaje del 62.5% al 75% contenido regional, de ese 75%, 40% debe ser con mano de obra de 16 dólares la hora, se debe incluir acero y aluminio en la zona libre de comercio, se deben utilizar componentes como son, este, el chasis, transmisiones, algunas otras piezas del automóvil, de la zona libre de comercio, que ese era el atractivo que se tenía con nosotros para traernos, este, a la inversión extranjera de la, de las grandes armadoras alrededor del mundo, para satisfacer el mercado de Estados Unidos. Luego, este, permanece el capítulo 19, el capítulo 19 nunca le ha gustado a Estados Unidos, pero lo bueno es que permanece, lo triste es que tiene ciertos problemas en su funcionamiento que no lo hace operar adecuadamente y que no se corrigieron, que esta era la oportunidad para corregirse. El capítulo de, que era el capítulo 20 anterior, que ahora es el capítulo 31 del Solución de Diferencias Generales, este, queda igual y se habla con bombo y platillo que quedó igual, nomás que ahí hay una pequeña particularidad que tiene el tratamiento de ese capítulo. Ese capítulo dice que las listas de los árbitros deben ser consensadas por los tres países. Después del caso de transporte no ha habido consenso y el capítulo no ha operado y no lo corrigieron. Y seguiremos esperando. Entonces, seguiremos esperando con lo mismo. En la parte de inversión, se restringe el capítulo de la solución de diferencias de inversión, que pues ese es un mecanismo que le da seguridad a los inversionistas extranjeros, entonces se restringe ya únicamente para la industria petrolera, petroquímica, para la industria eléctrica, para la infraestructura, principalmente, porque son en donde les interesa invertir a los americanos, en donde sí vamos a invertir en esos países, pero por ejemplo, para otros, en la industria automotriz, en lo que sea, se limita, se limita al poder acceder a ese mecanismo. Canadá se sale del capítulo de solución de diferencias en materia de inversión, este, no participa. La parte de la contratación pública, por ejemplo. Si me permite, vamos desglosando, porque si no, aquí nos lo vamos a echar todo el todo el nuevo tratado y no vamos a escuchar a nuestros otros invitados. Doctora Leticia Armenta, el mismo negociador mexicano reconoció que este tratado comercial, este acuerdo por el momento, es más proteccionista que el propio NAFTA. Le preguntábamos hace rato, ¿se le amarran las manos a México en algunos sectores, como venía diciendo el maestro Uruchurutu? Bueno, como bien lo refirió, desde el momento en el que se logra el acuerdo dentro del sector automotriz, todo lo demás comienza a fluir, y eso nos habla precisamente de la importancia que tiene este sector. Es un sector, a lo mejor ya en la memoria, ¿verdad?, colectiva me refiero, no está tan presente el nivel que teníamos de desempeño en la industria automotriz previo al tratado, obviamente son muchos años, ¿verdad?, en los años 90, y lo que ha avanzado este sector, que además ha sido capaz de generar externalidades hacia otros sectores, que de alguna manera inicialmente están vinculados, pero que tienen su propia lógica. Entonces, por esa razón era tan importante. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta, pues, que el mundo finalmente tenía un énfasis especial en esta industria y, pues, que ha habido un avance muy grande en la producción automotriz en otras áreas geográficas, que Estados Unidos dejó de lado, pues, buena parte de los cambios, de la innovación. Por eso, de alguna manera, las armadoras en Estados Unidos, pues, estaban sufriendo. Eso es algo que también tenemos que poner en perspectiva, porque cuando viene la crisis del 2008, que ya cumplió justamente 10 años, pues, estas armadoras fueron buena, en buena medida, quienes estaban en problemas en aquella situación. Insisto, por falta de actualización tecnológica, porque se encarecen mucho las manufacturas en los Estados Unidos, las empresas empiezan a migrar hacia otras latitudes que tienen menores costos, pero que al mismo tiempo, pues, tienen la facilidad de innovación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se trata de revertir todo este fenómeno, que ciertamente había transcurrido ya más de una década, por supuesto que era muy complejo, porque si recordamos el primer planteamiento del señor Trump, era lo cancelo y quiero nuevamente las armadoras concentradas en mi país, ¿no? Porque tiene además esta visión proteccionista. ¿No? Entonces, yo sí observo que el punto de negociación, no sólo para México, también para Canadá, y lo vimos en las últimas semanas antes de que finalmente accedieran a la firma, bueno, sí a la firma, a la aceptación, fue una negociación muy dura. Los mismos canadienses admiten, y me refiero a diferentes partes del gobierno canadiense, que ha sido muy complejo para ellos la negociación, que nunca habían tenido un presidente en Estados Unidos que tuviera esta tesitura, esta descalificación continua hacia los gobiernos, pues prácticamente de todo el mundo, pero en este caso de sus principales socios. Entonces, realmente ha sido bastante complejo, prácticamente dos años de negociación, y cómo, pues, de un panorama, ahorita lo rememorábamos un poquito antes de iniciar, donde muchos apostaban a que no habría tratado, recordemos que se descalificó mucho al gobierno mexicano, porque eran optimistas, ¿no?, de que el tratado iba a seguir. Yo creo que más bien ellos tenían la lectura, pues, de las cadenas de valor que se han generado, de los negocios que no, no digo respaldan, sino son razón de ser de, del tratado. Muchos, muchas de estos surgieron a partir de. Ahorita que están hablando de Canadá y de todas las dificultades que tuvieron para negociar, Abraham, ¿qué papel jugó México en la salida primero de Canadá del acuerdo trinacional, que pues, por un momento fue binacional, y después, supuestamente, le llamó Trudeau a López Obrador y le dijo ayúdame a que ya solucionemos este problema, en la salida y en la entrada de Canadá en el acuerdo. Debo confesarme que yo era de las personas que pensaba que no iba a haber tratado de libre comercio, que se iba, que iba a desaparecer, y creo que en parte no estuve tan equivocado, porque para mí no hay un tratado de libre comercio, para mí hay un acuerdo comercial entre tres países distintos, en donde el centro, en este caso el centro es Estados Unidos, tiene la mayoría de los beneficios en toda esta alianza comercial. También Estados Unidos, a final de cuentas, el presidente Trump no es totalmente loco, por decirlo de alguna forma. Más bien, no está totalmente cuerpo. Se da cuenta que entre los tres países tenemos más o menos el 15% del comercio global, que tenemos el 28% del producto interno broto a nivel mundial, y que además se cuenta con el 14% de los flujos de inversión extranjera. Entonces, sabe también los beneficios, y sabe que hay una interdependencia entre los tres países. Creo yo que México, en primera instancia, jugó la carta que el presidente Trump quiso jugar, que fue el hecho de hacer un acuerdo, en primera instancia, un acuerdo con México, y después ver si había la posibilidad de que entrara a Estados Unidos, o simplemente, perdón, Canadá, o ver la posibilidad de que Canadá hiciera su negociación con Estados Unidos de manera independiente. Que era lo que quería, ¿no? Trump quería dos acuerdos bilaterales. Y lo vemos, porque al final sacó a Estados Unidos del TPP, ¿no? Sacó a Estados Unidos de toda esta alianza del Pacífico, fue una de sus primeras decisiones ya como presidente. Entonces, la amenaza constante de romper con el Tratado de Libre Comercio como era, pues entonces yo sí me fui con la finta, yo sí creí que no iba a continuar. Entonces, en este camino hacia una negociación, te digo, creo yo que Estados Unidos negoció primero con México, una vez que terminó de negociar con México, se voltearon con Canadá. No me queda claro que Trudeau le haya hablado al observador y le haya dicho, oye, ahora ayúdame a entrar al Tratado de Libre Comercio. Pero eso fue lo que dijeron los medios, ¿no? Sí, pero no, no, yo no creo que haya sido así, de esa forma, ¿no? Y Canadá, vio también sus beneficios del acuerdo con Estados Unidos. Creo que podríamos entrar en tres grandes sectores el beneficio que tiene Estados Unidos en este acuerdo comercial, que tiene que ver con medicamentos, productos de leche y toda la empresa de automatización. En estos tres, entre otros, ¿no? Pero en estos tres, el mayor beneficio lo tiene Estados Unidos, hasta en la parte láctea con Canadá. O sea, el que tiene el beneficio es Estados Unidos, ya no es Canadá. Entonces, en esta negociación de los 34 capítulos donde se incorporaron otros, como puede ser anticorrupción, medio ambiente, y pareciera ser que de ahí se puede agarrar el presidente saliente, Peña Nieto, que ha sido el que ha impulsado toda esta parte medio ambiente, sobre todo en los últimos dos años de su gestión, ¿no? Pudiera ser la estrellita que se puede poner él, pero creo yo que, de todas maneras, es mínima comparación de toda la parte comercial, en donde también se incluyó toda esta parte política macroeconómica en donde se deje de jugar con la manipulación del tipo de cambio en beneficio de la balanza de pagos de cualquiera de los países. se metió también estos 34 capítulos, la parte de comercio digital, respeto a los derechos indígenas, obviamente eso está totalmente orientado hacia nosotros, ¿no? También Canadá. Canadá también, sí, es verdad, además con Canadá se tiene un acuerdo de estos capítulos que se llama Asuntos Culturales Reservados en Canadá, ¿no? Entonces, creo yo que en toda esta negociación, sí el mayor beneficiado es Estados Unidos, ¿cuál es el mayor beneficio para México? Que en este cambio gubernamental que tenemos a partir del 1º de diciembre, le damos cierta certidumbre a los mercados, le damos cierta estabilidad, porque de repente las declaraciones del presidente electo, sea del Tratado de Libre de Comercio o de otro tipo de declaraciones, sí pueden llegar a desestabilizar a nuestra economía. Entonces, el que haya habido un acuerdo, todavía no se firma, pero que ya por lo menos se hayan puesto, déjame utilizar otra vez la palabra, de acuerdo las tres principales partes, ahora hay que ver los congresos que dicen, creo que es beneficioso también para México. Maestro Uruchur, tu doctora Armenta, ¿cuál podría ser un beneficio? Se habla mucho de este asunto de la certidumbre en la economía, sin embargo, hoy mismo especialistas decían que la puesta en marcha de este tratado comercial también es una incertidumbre, no se sabe cómo lo va a poner en marcha, por lo menos el gobierno mexicano. Entonces, ¿cómo lo ven? No, pero yo no creo que haya problema, o sea, porque al final de cuentas ya viene una inercia de los estos 24 años que llevamos con el TLC, precisamente, como lo dijo la doctora, y esa siempre fue mi postura también, la realidad iba a prevalecer, las cadenas de valores están muy integradas, entonces, ¿qué sucede? Hay que tomar en cuenta que el Telecán se estaba modernizando en el TPP, esa era la modernización del TLC, entonces, sale Estados Unidos de ahí. Entonces, muchos de los capítulos que se están incluyendo ahorita son los del TPP, son los mismos textos del TPP, entonces, realmente, los puntos complicados son muy pocos, ¿sí? Son muy pocos que tampoco tienen mucha, no van a requerir mucha implementación, habrá que ver, por ejemplo, de la industria automotriz de la regla de hoy, la industria automotriz dice que sí pueden con la regla automotriz, que realmente no hay, no va a haber mucho cambio. Por ejemplo, lo de los 16 dólares por hora los van a cubrir. Los 16 dólares dicen que no van a tener, no van a tener problema. Tienen puros ingenieros de alta tecnología. Y ya se están cubriendo, etcétera, este, que mucha parte de la producción ya cumple con eso, inclusive, por ejemplo, se habla también de que va a haber un cupo, porque viene una medida en contra de los automóviles, también por seguridad nacional, y entonces va a haber un cupo de, son 2.5, 2.7 millones de hoy. Sí, 2.6 son. 2.6. Es lo máximo. De lo que se puede exportar a Estados Unidos sin arancel. Sí. Y todo lo más va a estar sujeto. Al arancel falta que salga, pero ahí viene. Si ya lo tienen, ya viene. Entonces, este, son cuestiones muy, muy específicas. Por eso también la cuestión de Canadá también es muy relativa, porque tampoco Canadá traía muchas cosas. Entonces, yo creo que primero, yo creo que con quien más tenía cosas era con México. Bueno, al que le traía más ganas, ¿no? Sí, y había más cosas que como que arreglar, y ya que se arregló con México, entonces ya vino, ya vino Canadá, porque yo creo que lo que se dice en los medios, de que le habló Trudeau, le habló Trudeau. Sí, pues también voy a irme un poquito más atrás. Trump iba a denunciar el tratado el año pasado, y tenía ya la carta lista para firmarse, para denunciarlo. Y entonces en la tarde habló y dijo, es que me habló mi amigo Peña Nieto y me pidió que no, que no lo denunciáramos. No, no fue Peña Nieto. Fueron todos los senadores de los estados agrícolas que fueron a ver a Trump y le dijeron, cuidadito donde denuncies el tratado, porque vas a perder el apoyo de todos nosotros. Y eso lo frenó, pero ya estaba listo para denunciarlo. Entonces, en parte la implementación yo creo que no va a haber mucho, no va a ser algo así muy complicado poderlo hacer, ¿no? Entonces yo creo que desde ese punto de vista no habría que... Y escenarios, por ejemplo, también decían, bueno, hay que ver cómo son las elecciones en Estados Unidos, pero que no se pudiera ratificar por las tres naciones. Esa es otra cosa. Hay que decir, si ganan los demócratas en Estados Unidos, cambios. Hay que ver qué sucede. Aquí ya prácticamente lo van a ratificar, ¿no? Se supone que dijeron que sí. Ya trae la bendición del Mesías, entonces sería un sacrilegio que los adoradores no lo ratifiquen, ¿verdad? Pero Estados Unidos, Estados Unidos es de incertidumbre. Aunque tiene una salida, ¿eh? O sea, dice este nuevo acuerdo que son 16 años en los cuales se tiene que volver a renegociar, pero si alguno de los tres países con seis meses de anticipación hace una declaración de quererse salir, lo puede hacer, ¿eh? O sea, está precisamente en la cláusula. Pero la primera reacción es a los seis años, ¿no? Pero eso no es nuevo. Eso ya estaba desde el tratado. Estoy de acuerdo con usted, pero a final de cuentas no teníamos un presidente en Estados Unidos como el que tenemos hoy. Inclusive, por hoy, lo que se y sale. Inclusive, por hoy, más allá, no tendrían que esperarse a los 16 años, ¿eh? No, no, por eso, por eso le digo que con un aviso de seis meses se pudiera salir cualquiera de los tres países. Nada más hay que recordar que el presidente Chávez de Venezuela se salió del que tres. No, no más. Pero la economía no. Pero no, 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 si yo no estoy diciendo que pase, lo que pasa es que eso de que tenemos que esa situación de seis meses para denunciarlo es irrelevante eso, porque lo pueden denunciar en cualquier momento. Yo creo que lo que es positivo es haber roto esa, 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 la imposición, como le llaman, la cláusula de cinco años para que se, porque era, se acababa el tratado en cinco años. Y se tenía que volver a renegociar. Y teníamos que dieciséis años tiene vigencia, lo vamos a estar revisando, y si hay que continuar con él, bueno, pues, una de las revisiones se continúa. Pero además, de aquí a dieciséis años, como van las cosas, ya va a ser otra realidad que va a requerir ir modernizando, ¿sí? No, van a entrar otros capítulos, ¿no? Estoy de acuerdo, pero sí se puede hacer esa denuncia dentro de esos dieciséis años. O sea, no tiene que haber una, esperarse los dieciséis años. Y si viéramos un escenario en donde el presidente Trump llegara a su reelección, bueno, vamos a pasar cuatro años otra vez en esa incertidumbre. No lo podemos saber, muchos creíamos que Trump no ganaba, ¿no? Que ganaba a Clinton. Muchos deseábamos, ¿no? O muchos deseábamos que ganara Clinton. Entonces, sí, creo yo que en este lapso de lo que le resta al gobierno de Trump y con una posible reelección, vamos a tener siempre esa posible incertidumbre. Hace rato platicábamos allá afuera que cuando ya se hablen de frente este Obrador y Trump, ahí sí pueden salir chispas, ¿no? Mientras sea de lejitos parece que el enamoramiento va a estar bien. Bueno, yo ahí sí difiero, francamente. Número uno, yo creo que no es un nuevo tratado. Usted conoce a profundidad los artículos. Yo creo que sí es una modernización del telecán. Se le está nombrando por un capricho de este señor por razones políticas, pero si revisamos el clausulado, la base es el telecán. Ya, como lo había explicado el licenciado, cuando se entran a las negociaciones del TPP, que además duraron, ahorita no tengo en la memoria seis, ocho años, fueron, fue larguísima esa convocatoria, porque se fueron sumando nuevos países, porque había sectores como en todo tratado, pues que eran sensibles para un país, para otro, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de la modernización que ya se tenía planeada, fue conversada previamente en ese TPP. Estos capítulos, verdad, que incluyen, por ejemplo, cosas que en los años noventas ni siquiera lo pensábamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver con comunicaciones? ¿Qué tiene que ver con el comercio electrónico? Como dice el licenciado, en dieciséis años estaremos en una realidad completamente distinta. Tal vez no nos damos cuenta cómo, y vuelvo a insistir en esta referencia histórica, cómo nuestro mismo país ha ido cambiando, ¿verdad? No todo es mejor, por supuesto, no todo se debe al tratado, tampoco, ¿verdad? Pero cómo ha ido cambiando nuestra economía a raíz del tratado de libre comercio, cómo se han desarrollado industrias, cómo hay sectores que hoy existen y en los noventa nunca imaginamos que iban a estar. La aeronáutica es un buen ejemplo de esto, la electrónica es otro buen ejemplo, en donde se han dado incluso innovaciones mexicanas. Entonces, sí tenemos que mantener, yo siento, ¿no? Esa perspectiva, primero, de futuro, segundo, de valor, en el sentido de aquilatar, no triunfalmente, ¿verdad? Pero aquilatar la transformación que el país ha ido teniendo con estas herramientas, porque un tratado no es otra cosa más que herramientas, son herramientas de trabajo, quienes lo sostuvieron, pues son justamente los que están trabajando en el comercio internacional, son justamente las cadenas de autopartes, las cadenas electrónicas, las cadenas en incluso aparatos eléctricos, ¿verdad? Que se generan en los tres países, porque trae un contenido ahí, y por eso es que es salvable estas nuevas condiciones, ¿no? Hoy tenemos un contenido regional del 62% y hay que escalarlo al 75%. Ninguno estamos locos, o sea, ningún país se tira un balazo en el pie, ¿verdad? Ninguno quiere suicidarse económicamente. Cada uno, ¿verdad? Cuando está negociando, sabe sus límites, pues, inferiores y superiores, y en esa banda, obviamente, va cediendo, en eso consiste la negociación. Le recordamos que estamos en el programa Relieves, esta noche estamos reflexionando en torno al nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, el USMCA en inglés, en español, todavía no tenemos claro el nombre. Nos acompaña esta noche el maestro Gustavo Uruchurto, catedrático de la UNAM, consultor de comercio exterior y negociador del Tratado Libre Comercio, el primero, el de los años 90. También está la doctora Leticia Armente, investigadora en economía del Instituto Tecnológico de Monterrey, y el maestro Abraham Vergara, catedrático de la Universidad Iberoamericana y coordinador de las licenciaturas en finanzas y contaduría. Lo invitamos a escuchar el siguiente trabajo que preparó nuestro compañero Francisco Muñoz, y le recordamos nuestra multilínea, 4155-1060. Los puntos más vulnerables para nuestro país en el acuerdo comercial Estados Unidos, México y Canadá, son las condiciones expuestas a los aranceles y el cobro de cuota a las exportaciones mexicanas impuestos desde junio. Han disminuido las exportaciones de acero y han aumentado la importación del metal estadounidense en el país. Así lo explicó el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Yo creo que lo primero y es ampliamente conocido es que durante este proceso de renegociación y aún previo al acuerdo, pues de momento sanciones que se aplicaron a sectores como el del acero y el aluminio se preservan, es decir, a pesar de que hubo en principio un acuerdo, estos dos sectores mexicanos pues siguen sufriendo el efecto de tener aranceles que surgieron por un proceso de negociación. Entonces yo creo que es el primer elemento que evidentemente muestra que hay afectaciones. El doctor José Luis de la Cruz dijo que tanto Canadá como México salen desfavorecidos por el aumento de porcentajes de la regla de origen en el sector automotriz, particularmente en el sector manufacturero de pequeña escala. Lo que se aplicará para el sector de la automotriz, ahí pues las nuevas reglas de origen y contenido regional, pues lo que sí van a marcar me parece es un cambio en la estrategia bajo la cual se van a integrar estos procesos productivos, ese yo creo que es el siguiente elemento. En el caso de la industria farmacéutica que otorgó 10 años de monopolio a las empresas estadounidenses en las patentes de medicinas y técnicas médicas, México quedó en cero, todo se lo llevaron Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo el doctor José Luis de la Cruz. Pues el hecho de que al cambiar los derechos de propiedad y particularmente en las patentes y lo que ocurrirá en el sector farmacéutico, pues sí es claro que probablemente algunas de las empresas mexicanas de ese sector que habían empezado a tener éxito en la parte de genéricos podrían verse también afectadas. Entonces, digamos que habrá que observar en la parte del transporte cómo se acabe operando para que el sector de transporte mexicano que sufre alta discriminación en su tránsito hacia Estados Unidos, pues que esas medidas ya se reviertan porque ahorita el acuerdo pues propiamente, si bien intenta equilibrarlos, pues eso no necesariamente va a ocurrir. Otro de los puntos en desventaja es el cultural, en específico el cinematográfico, agregó el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Bueno, yo creo que sí hay un elemento ahí en donde México, a diferencia de Canadá, no resguardó necesariamente este sector, es decir, en Canadá se buscó garantizar que desde la propiedad de algunos de los cines en sus provincias y el preservar la parte cultural de México propiamente ahí no se puso énfasis. Entonces, sí, eso quedó abierto. Y ya están empezando a llegar las llamadas de nuestro auditorio. El señor Gabriel Campos, él dice, en la firma del nuevo tratado, nos dice también de lo que no dice lo que está pasando referente a las aguas embotelladas que traen las transnacionales. ¿Cómo pretenden aquí en unas contadas alcaldías reducir el suministro totalmente del agua para fomentar los mantos acuíferos de las transnacionales? Ya que la ganancia de ellos es del mil por ciento, a ellos también les toca la ley seca. Bueno, en eso respecto, junto a varios temas ahí al mismo tiempo. El señor Manuel Munguía de Iztapalapa, el único que celebra después de un año el nulo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá es Donald Trump, pues su compromiso político ante su nación para celebrar este acuerdo y ante los empresarios mexicanos que se ponen de rodillas para obtener mayores ganancias sin tener un plan para diversificar sus mercados, ni siquiera un proyecto para desarrollar su mercado interno con mejores empleos y salarios. Sin duda, el nuevo Teumeca o Temec dañará a la agroindustria, al sector industrial y de servicios. Con sus propuestas no sé no qué hace, sino manifestar el proteccionismo del señor Trump. Es triste la actitud del señor Guajardo y también de Videgaray. Esperemos que nuestro Congreso no meta al mismo hoyo el pie en este tipo de acuerdo que tanto daño ha hecho en los últimos años. Bueno, está tocando un punto importante que es el asunto de la diversificación de los mercados. Estamos bien amarrados de Estados Unidos. No, si tú me lo dices, lo peor que nos puede haber pasado es haber dejado pasar esa oportunidad de poder diversificar los mercados, porque seguimos pensando en que en esta canasta echar los huevos. Sí, cuando hay otros mercados. Yo creo que ese ha sido, por parte de todos, ver. Y, por ejemplo, ahorita todo el mundo está preocupado por el... Teumeca. El Teumeca, como dices. O Temac. Pero está pronto a entrar en vigor el CPTPP. Y nadie ha dicho nada del CPTPP y está a punto de entrar. Y también trae unos puntos ahí muy complicados de medicamentos, ¿no? Pero para no desviarnos más, ahí está una cuestión. Aquí cuando se habla de estas historias de que sí es el causante de todos los graves, ya lo dijo la doctora. Y además, el TLC no ha sido el causante de los problemas de México. Es un instrumento de política comercial adicional a todos los demás que puede haber y que puede tener un gobierno. A lo mejor lo que nos ha pasado es no haber hecho nuestra chamba cuando debimos haberla hecho. Tuvimos un periodo de transición para hacer las reformas que eran necesarias para poder competir. Hubo un periodo en que éramos el único país que teníamos acceso a un mercado abierto de Estados Unidos. Y hubo quien se puso las pilas y hubo otros que no se pusieron las pilas. Y llegaron los chinos y llegaron los de otros países. Y ahora tenemos que competir con otros. Entonces, hay que hacer la tarea. No la divina providencia va a llegar y nos va a dar las cosas. Si no trabajamos, no tenemos los resultados. Entonces, estas son reglas. Y por más que digan que es un fracaso, al día de hoy es 1.5 billones de dólares diarios de comercio entre México y Estados Unidos. ¿Diarios? Diarios. ¿Sí? Y es un comercio que va y viene. Va y viene. Entonces, cuando hablaba de que no era necesario una modernización. Sí, porque hace 24 años el comercio era diferente. Y cuando hablábamos de reglas de origen, pensábamos en, me van a mandar los americanos algo, lo voy a transformar aquí, se lo regreso. Pero al día de hoy es, me lo mandan, lo transformo, lo vuelvo a regresar, lo vuelvo a incorporar, lo vuelvo a regresar, lo vuelvo a incorporar y mando el producto final. Entonces, todo eso tiene que tener ya un cambio. Entonces, yo creo que aquí lo que debemos de tener es una política industrial que vaya enfocada a poder aprovecharse de todas estas reglas, de todos estos tratados que tenemos y poder ir desarrollando muchas otras cosas para poder tomar los beneficios del tratado. Por ejemplo, grave error, lo que dice el presidente electo de eliminar ProMéxico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a promover nuestras exportaciones y que vengan a invertir a México? ¿A través de qué oficina? ¿Sí? Entonces, yo creo que el tratado ha hecho, ha tenido una, ha tenido cosas muy buenas. Por ejemplo, yo tengo, ya son qué, 28 años dando clases y precisamente siempre les decía yo que cuándo íbamos a hacer aviones cuando les hablaba de las economías de escálisis. ¿Cuándo vamos a hacer un avión? Si nos ponemos a hacer un avión, teníamos que competir con la Boeing, con Airbus, inclusive con la Embraer de los brasileños. Nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener una industria aeronáutica como la que tenemos hoy, que estamos a punto de empezar a hacer aviones. Y que el objetivo es empezar a competir con Bombardier en Canadá y con Embraer en Brasil. Entonces, eso ha traído muchas otras cosas. Cuando vemos nosotros el análisis del comercio de nuestro país, inclusive en toda Latinoamérica, somos el país que exporta más productos industrializados que cualquier otro país de Latinoamérica. No tenemos el problema que tienen los demás países de Latinoamérica que precisamente su comercio se ve restringido porque importan o exportan los mismos productos agrícolas, materias primas, etc. Pero el que tiene una plataforma y una producción de productos manufacturados importante es México. Y eso tiene que ver con el TLC. Pero ahora tenemos que buscar otros mercados. Tenemos que aprovechar precisamente todos esos tratados de libre comercio con los que nos abren los mercados de tantos países. Son 45, 46 países. Y aprovecharlos. Y aprovecharlos porque... Nada más para dar... Porque somos temerosos. Yo siempre he dicho, los fenicios del siglo XXI... Se lanzaban, ¿no? Pero no son los chinos. Siguen siendo los americanos. ¿Por qué? Porque los americanos se van por todo el mundo a buscar inversión. Pero ahí va. Pero a donde llegan, han llegado a ir con todo y su infraestructura porque llegan a un hotel de cadena americana y a un restaurante les va a vender su hamburguesa o su pollo Kentucky en cualquier lugar del mundo. Y ahí van arrastrando y ahí lo van llevando. ¿Sí? Y van abriendo mercados y han estado por todos lados. Los chinos les van siguiendo lo que han estado haciendo los americanos. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos exportando, pero siempre hemos visto a Estados Unidos... Como mercados seguros, ¿no? Porque lo tenemos aquí al lado, pues es nuestra área de confort. Súper confort. Pero no empezamos a ver... O sea, hay quienes sí se han aventurado a otros mercados, pero yo creo que hay que tratar de aprovechar esos otros mercados. Por ejemplo, en ese sentido, doctora Armenta, maestro Abraham, los empresarios manifestaban un poco de temor que con esta nueva renegociación del tratado comercial trilateral se les restringieran las oportunidades con China. Por ejemplo, sí se lo expresaron. ¿Sí? ¿Pasa eso? Bueno, ahí hay un intento, ¿verdad?, de amarrar las manos y tiene que ver con una política cambiaria donde precisamente el destinatario es China, definitivamente. O sea, en el mundo son pocos los países que pueden manipular su tipo de cambio. México no está en esa perspectiva, Canadá tampoco lo está. Y cuando se incluye esa cláusula, en realidad, la visión es hacia China. Y por el otro lado, ¿verdad? Perdón, ¿la cláusula qué dice? ¿Que no puedes negociar con quien manipula el tipo de cambio? No, 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 que específicamente habla de que hay un comité vigilante de la política cambiaria y que si alguno de los socios se atreve a tener una manipulación en este mercado cambiario, entonces, pues, tiene sanciones, ¿no? Por eso hay un comité vigilante de que eso no ocurra. Pero vuelvo a insistir, la política cambiaria difícilmente tiene un gobierno los recursos suficientes para poder controlar el tipo de cambio. En el caso de China, obviamente es una excepción, es un exportador por excelencia, tiene un superávit comercial muy importante con la mayor parte de las naciones, obviamente con Estados Unidos tiene un superávit muy fuerte. Para dar una idea, el déficit comercial de Estados Unidos con China es prácticamente 10 veces el de México. Entonces, es una cantidad de dinero impresionante, la que los chinos sí tienen la capacidad, ¿verdad? Insisto, monetaria, para incluir en su tipo de cambio, además de su régimen. Y por eso muchas veces dejamos de lado el análisis de la economía china, porque no corresponde al estándar en el que vivimos la mayor parte del mundo occidental, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, la cláusula es así, ¿no? Es vigilante. Sí se habla de que hay prohibición para establecer negociaciones con China, etcétera, etcétera, pero es parte de esta guerra comercial que tienen las dos grandes potencias. Obviamente allí no habrá un ganador, tristemente ambos van a salir perdiendo. Mejor sería buscar un acuerdo, pero eso ya excede a nuestras latitudes, ¿no? Y yo veo más esa advertencia en esa tesitura, ¿no? De somos parte del mismo club y me estoy peleando con aquel, entonces no quisiera que tú intervengas, ¿no? En una cláusula de ese estilo. Sí, que no es a final de cuentas ellos dos, o sea, la semana pasada lo vimos cómo se cayeron todos los mercados en esta idea de la guerra comercial que trae Donald Trump con China. O sea, se fueron todos los mercados de piques más, hasta le dijeron el miércoles sangriento, ¿no? La cláusula es, el artículo está en el artículo 32.10, no menciona China como tal, pero lo que dice Estados Unidos es, no se puede hacer ningún acuerdo o tratado de libre comercio con ningún país que no tenga economía de mercado. Es decir, oferta y demanda, mucho lo que estaba diciendo la doctora Leticia. Entonces, sin decir el nombre, lo dijo, ¿no? O sea, no te habla explícitamente China, pero usted está diciendo... O Corea del Norte, ¿no? O Corea del Norte, o Cuba, o Venezuela, ¿no? Pero es este, a ver, México, Canadá, no pueden ir a negociar con ellos, ¿no? Con los chinos, países asiáticos, si yo no te doy como la venia o la autorización, como decían mi abuelito, ¿no? La venia, ¿no? Entonces, creo yo que sí nos amarra las manos, sí en esa zona de conformidad que tienen muchos de nuestros empresarios que se han ido a esta idea del 80% de nuestras exportaciones desde Estados Unidos, y creo yo que estamos llegando muy tarde, sobre todo al mercado asiático, en donde Costa Rica nos ha ganado. Con café. Nos ha ganado ese mercado, no más con café, con muchos de los productos de materia prima, aunque nosotros seamos manufactureros, y esta idea de que México es eficiente en manufactura, hábil en manufactura, bueno, si somos tan hábiles, ¿por qué no podemos lograr tener una demanda interna que genere un crecimiento económico en el país, más allá de este mediocre 2%, de este 2.3%? Bueno, porque son dos cosas diferentes. Yo no lo veo tan distinto. Haber evolucionado en la manufactura y tener un mercado doméstico amplio, son dos cosas distintas. Lo que pasa es que ahí sí le voy con la idea que decía el maestro en el tema de la política industrial, y creo que ahí es donde se compaginan. Si no tenemos esa política industrial, no vamos a poder tener ese incremento en la demanda. Yo estaría de acuerdo en la demanda interna. Yo tampoco estoy de acuerdo en la demanda interna, para muestro un botón, lo que pasa con Chile. Chile no tiene una demanda interna muy grande, pero precisamente para poder abaratarle sus productos a los chilenos, se fue con las economías de escala. Tiene un tratado de libre comercio con China. ¿Y nos ha ganado el mercado? Ellos no han tenido miedo de incursionar, y además son un país altamente exportador, porque saben que esa es la única manera de poder bajar los precios internamente. Aumentan el mercado hacia afuera. Entonces, por ese lado. Aquí la cuestión de la cláusula, y nada más rápidamente para cerrarlo, es esta cuestión de reconocimiento de la economía de mercado. Y como mencionaba, es una cuestión técnica que tiene que ver con los casos antidumping, porque es muy fácil iniciar casos de dumping contra China, por ese tratamiento, porque en la OMC, el acuerdo de la OMC de dumping, dice que cuando una economía es centralmente planificada, no se pueden utilizar los precios internos, y tengo que utilizar un precio de un país sustituto. Entonces eso va a dar generalmente márgenes de dumping más alto. Aquí la cuestión es, ¿quién va a calificar que los países centralmente planificados son centralmente planificados? Y aquí hay que tener cuidado, porque por ejemplo, Chile tiene un tratado de libre comercio con China, Brasil aparentemente andaba ya reconociendo a China como una economía de mercado, algunos otros países le han dado ese reconocimiento. Nosotros en ciertas investigaciones de dumping recientes, hay industrias de China que hemos reconocido que son, que funcionan en condiciones de mercado. ¿Sí? Entonces, aquí queda al arbitrio de Estados Unidos. Y sí me gustaría moverlo, si puedo, a los temas nuevos. A ver, vamos a meterlo rápido. Y por ejemplo, yo creo que es muy importante, todo esto que va relacionado con la transparencia, contratación pública, y el capítulo anticorrupción. En cuanto a la contratación pública, por ejemplo, Canadá se fue con Estados Unidos al acuerdo que hay en la OMC, y este capítulo de contratación pública va con México. Pero aquí es muy importante, porque en la contratación pública tenemos un alto índice de corrupción. Está el estudio del IMECO, del IMECO, perdón, este, de este año, que casi el 80, 90 por ciento, pues el 80, 90 por ciento de las licitaciones, no son licitaciones, son de asignación directa. Exacto. Y cómo cambian en sexenio los proveedores. ¿Sí? Entonces, aquí viene toda esta parte de la contratación pública, y luego el capítulo anticorrupción, que entonces, los tratados de libre comercio pueden convertirse en un instrumento, para combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque no se van a meter, incluso hay la obligación de establecer delitos nuevos, perseguir ciertas conductas, pero yo creo que aquí lo que es importante es, si en un momento dado hay un procedimiento, o sea, cuando hablamos de cuestiones de corrupción en esta materia, lo que tenemos que ver es todo lo que afecta al comercio, y principalmente va a tener que ser lo que tiene que ver con las licitaciones. Entonces, si hay una licitación donde hay corruptelas, etcétera, bueno, no vamos a poder hacer nada, pero un agente extranjero que participó va a poder ir con su gobierno, y va a poder invocar el mecanismo de solución de diferencias, y entonces va a buscar que se cumpla con esa disposición, y si no, operan con una compensación, y esas compensaciones son muy altas que tiene que pagar el gobierno mexicano. Nomás para darles una idea, en el 98 por ahí, hubo un caso de inversión de fructosa, donde tuvimos que, nos condenaron a pagar alrededor de 500 millones de dólares a los, de indemnización, a los exportadores americanos. Entonces, estas son disciplinas nuevas, disciplinas, aquí yo, yo doy la clase de integración económica, entonces estos son los tratados de nueva generación, porque empiezan a incorporar ya otros temas adicionales. Esta es la parte novedosa, cuando vemos el TLC, que era novedoso porque tenía otros temas, pues ahora estamos ampliando ese, ese, ese espectro de temas, que se están incorporando, y que son, y que, y que están en un tratado comercial, como el de los indígenas también, pues viene a ser una cuestión también, Sí, que en el del, novedosa, en el primero, no sé, por eso el movimiento zapatista, no se tocó. Me mencionabas otro tema también rápidamente, para abordar lo que a ti te preocupa, este, Abraham. A mí me preocupa el tema de, de nuestros usos y costumbres, en los temas sindicales, sin ser yo un experto en, en, en derecho laboral, ¿no? Creo que el romper con nuestras tradiciones sindicales va a ser complicado, aunque es verdad que en la constitución mexicana, desde el 2015, se supone que la elección tiene que ser a voto cerrado, personal, secreto, ¿no? No se ha logrado. Y entonces, en esta negociación del acuerdo, se comenta que para que haya una implementación del acuerdo, se debe lograr toda esta parte de libertad sindical, derechos a la negociación colectiva, y sobre todo, prohibir una interferencia patronal. Se oye como muy, si quieres decir, esotérico, pero nosotros no hemos logrado eso en nuestros sindicatos, yo no veo al sindicato de Pemex, haciendo esto, no veo al sindicato de, de maestros, de la maestra Elbester, haciendo esto, entre otros. Entonces, creo yo que hay como seis puntos que tienen que ver con este tema, y dentro de los temas nuevos, que yo rescataría, así como rescató el maestro, sería el tema del sistema financiero. Hoy en día, sabemos que las tecnologías en el sistema financiero, todo lo que se llama fintech, todo este tema de activos virtuales, los mecanismos de transferencia, han cambiado, no es lo mismo en 1994, que se hizo a la actualidad. Entonces, creo yo que también, tendríamos que rascarle un poquito más, al tema del sistema financiero, para ver los cambios, con todos estos mecanismos de blockchain, fintech, cyber security, todo esto, también es un cambio muy novedoso, en este acuerdo comercial. Si me permiten, están llegando ya más llamadas, Emilio Álvarez dice, ¿Aún se puede decir que no en este tratado, o ya se dijo que sí? Ya que en el Congreso mexicano, no se ha aprobado aún, con el antecedente en tratado, sabemos que no nos va a ir bien. Franco Gutiérrez, es preocupante la ignorancia, con que se firman los tratados económicos, ya que el actual TLC, trajo consigo desigualdad, de carecimiento y violencia, y por la satisfacción que muestra Trump, en el nuevo tratado, se vaticina el panorama, aún peor para México. La falta de participación, conocimiento y estructuración de la sociedad, es una cultura económica, nos esclaviza a intereses transnacionales. También nos está llamando Ramiro Robles, él es de Nesa, dice, Estados Unidos ha declarado en todo el mundo tener intereses, pero no amigos. Por otra parte, antes de la presidencia de Salinas, cuando se firmó el TLC, no estábamos peor, estábamos mejor. Entonces, por lo tanto, sin tratado o contratado, los ricos más ricos y los pobres más pobres, están actualmente. Y José Silva, él nos habla desde Ecatepec, dice, ¿cómo vamos a competir con Estados Unidos si la mayor parte de las armadoras son transnacionales? Por ejemplo, Alemania, Francia y los propios Estados Unidos. Por otra parte, Peña Nieto deja un adeudo de 11 billones de pesos con el FMI y regala el crudo para que nos manden la gasolina a módicos 20 pesos. ¿Algún comentario final, maestra Almeta? Bueno, definitivamente, si algo le duele a este país es la pobreza. Y la pobreza, junto con la desigualdad, yo creo que son un lastre. Sin embargo, a mí me parece que no es el TLC el que provocó ninguno de los dos fenómenos. No supimos aprovechar, como ya lo mencionó el maestro, nosotros no supimos aprovechar una plataforma, porque así es como debemos de leer al Tratado de Libre Comercio. No generamos esos impactos positivos al integrar nuevas cadenas, tan solo para la proveeduría. Somos tan ciegos, perdón que ya le suba un poco el tomo, pero en una actividad tan noble como es el turismo, tenemos una balanza deficitaria. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es posible que no seamos capaces de producir el jabón, el shampoo, la crema, que estas grandes cadenas hoteleras requieren? Bueno, allá hay una oportunidad de mercado. Y a mí me parece que esa es la visión que debemos tener. Si queremos realmente resolver la pobreza, necesitamos generar fuentes de trabajo. Y esas fuentes de trabajo, su oportunidad está, y ahí coincido, en una política industrial que incentive precisamente este encadenamiento productivo que beneficie en la derrama que puede generar el comercio. Con Estados Unidos, muchos países en el planeta quisieran tener la posición geográfica de México. Aprovechémosla. Sí hay oportunidad de diversificación en nichos muy específicos con otras naciones. El TPP yo creo que nos va a llevar hacia ese rumbo, nos va a obligar, pero pues tampoco satanizar, ¿no? Es más bien cómo lo usamos. Si a mí me dan una pluma, esa pluma puede servir para escribir grandes ideas o torpezas, ¿verdad? Pues les agradecemos muchísimo su presencia esta noche, maestra Leticia Armente, investigadora del Instituto Tecnológico Monterrey, al maestro Abraham Vergara de la Universidad Iberoamericana, y al maestro Gustavo Uruchurtu de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias ya. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas. En la producción, exacto, permítanme tantito, nada más digo los créditos. En la producción, Aida Aguilar, en la asistencia de producción, Gabriela Pérez, reportaje y musicalización, Francisco Muñoz, edición digital de todo el programa, Raúl Núñez, guión y conducción, Leni Cávila, que tenga usted una excelente noche. Relieves